¡Suscríbete! Yo creo que obviamente el caso de esto va a irritar al resto, que eso lo va a tener que garantizar la policía. Estamos teniendo en cuenta una ambulancia que está ahí trabada particularmente, y una situación de una beba que puede tener una complicación ante una situación en el Neuquén. Así que yo les pido que veamos eso, pasa solamente eso, y después volvemos a la normalidad. ¿De dónde viene? Cinco Saltos, y de Buenos Aires. ¿Se encontró con la sorpresita acá en Chichinales? Exactamente. ¿Cuánto hace que está acá? Hace como tres horas casi. ¿Y qué le parece la manera de protestar de los docentes? Es una mala manera. Es una mala manera porque se viola la ley de tránsito y se viola la Constitución. Así que como tal, esta no es la forma de protestar. Si hay que manifestar, hay que hacer los reclamos donde corresponda. No funciona la justicia, en este país pasa así. Porque si hubiese realmente justicia, rápidamente se desaloja la ruta. En otros países esto no funciona. ¿De dónde viene? De Sierra Grande. ¿Hacia dónde va? Hacia Cipolletti. ¿Se encontró con esta sorpresa acá en Chichinales? Exactamente. Acostumbrado me imagino ya como camionero. Sí, es injusto. No, no. Yo pienso que ellos tienen todo el derecho del mundo de nuestra distancia. Tienen ese derecho. Pero no tienen el derecho a cortar la ruta. La libertad de uno termina cuando empieza la libertad de uno. No me crecea, sí, papá. Jefe, ¿de dónde viene? Nosotros del sur, Ushuaia. ¿A dónde va? Neuquén. ¿Se encontramos con esta sorpresa acá en Chichinales? Exactamente. ¿Cuánto hace que están? Ya hace como dos horas. Vengo con gente jubilada, con tres médicos arriba. ¿Problema en la tripulación o todos bien por ahora? Sí, hasta aquí bien. Es una señora nada más que viene compuesta que está pelada del corazón. Me imagino que acostumbrado, ¿no? Todas las rutas argentinas se ha visto. Sí, sí, papá. ¿Qué tendría que hacer la justicia en estas casas? La justicia tiene que intervenir. La gente tiene que ir directamente a casa del gobierno. Bahía Blanca. ¿Para dónde van? Neuquén. ¿Cuánto hace que están acá? A las... 5 por la tarde. 4 y media, 5 por el cuarto. Me imagino que ustedes, tanto del día viajando por la ruta, ya están más que cansados de los piquetes, ¿no? Sí, estamos acostumbrados acá a los piquetes, así que estamos... Hay que esperar nada más. Hay que tener paciencia y esperar. ¿Piquetes de qué se encuentran en la ruta argentina? De todo, porque todo el mundo está mal en este momento. Bueno, todos queremos un buen sueldo y ahí están las consecuencias para todo el mundo. ¿Cómo los perjudica esto a ustedes? A nosotros y a la gente que viaja. No, a la gente que viaja. A la gente que viaja la perjudica porque hay mucha gente que acá iba a un espacio de urgencia ayer, lamentablemente no van a poder llegar porque tenían que estar a las 6 de la tarde. Que se vaya por urgencias, familias y demás. La gente es la más prededicada, me parece. No. 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 No.